¡Gracias! ¡Gracias! E interesante. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Si vienen ustedes del Patreon, se estarán zurrando risa porque no mames cómo nos ríemos ahorita del pinche Patreon. Así que por favor, vayas. Platicamos opiniones poco populares. Opiniones poco populares. Si quieren saber lo racista. Lo racista que es el Ike. Pero obviamente, todos los blancos son racistas, güey. Es evidente, güey. Es imposible, güey. Es así como decir que, no sé, güey, que todos los... No, me voy a decir algo muy funable. No, olvídenlo. Lo funable es para el Patreon. Lo funable es para el Patreon. Así que si ustedes quieren funarnos, por favor, suscríbanse a www.patreon-historia-paratontos donde les tenemos contenido totalmente exclusivo. Las patas de Iker. Y van a ver quién la tiene chiquita y quién la tiene grande. Porque ya empezamos a subir ese tipo de contenido. Ese tipo de contenido, exactamente. Y si no entendieron lo de grande y chiquita, vayan al Patreon. Porque justo es el contexto del Patreon el día de hoy. Pero hoy les vamos a contar. Bueno, antes de contarles... Vamos a leer unos cuantos comentarios. Les voy a contar de qué va a ser el podcast de hoy en lo que Teca encuentra los comentarios. Hoy me iba a enojar otra vez. Otra vez me iba a enojar, pero déjame, me acuerdo de por qué. Pero se enojó en el capítulo pasado por... En el capítulo pasado nos enojamos por el gabinete. Por el gabinete. Y en este capítulo, ¿por qué nos vamos a enojar, güey? En este capítulo nos vamos a enojar... A la gente le gusta el Teca enojado. La verdad que me he dado cuenta de que dan comentarios que dicen el Teca enojado. Pero a ver, este capítulo, si ya leyeron el título de este bonito episodio, es... Pues ya, para acabar vamos a finiquitar al Julio César. Sí. Ah, ya sé por qué me voy a enojar, güey. Bueno, no, me voy a burlar, güey. La neta, güey. Güey, como que ahorita acaba de llover. Está lloviendo en México, güey. Bueno, esto va a salir como en dos semanas, pero bueno. En México ha llovido bastante. Sí. Y se llenaron las presas en Nuevo León. Ah, sí. Y la gente de Monterrey no tiene agua, güey. Y las megaempresas. Ay, tienen agua. Es pa' mí. Es pa' mí. ¿Todo eso es mío? ¿Todo eso es mío? Ay, papito. Todo eso se cargan los regios. Sí, últimamente llueve mucho. ¿Quién sabe si en dos semanas cuando salga este capítulo siga lloviendo? Ojalá. Pero si llueve, acuérdense de salir a ver las gotas, a salir a ver gotas. Y a vergotear es padre. Salir a vergotear es muy bonito. A vergotear. Entonces, salgan a vergotear. Cuando hay una fuga en tu casa, puede ser de gas o de agua. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Híjole, la verdad que el agua es menos peligrosa. Entonces, yo de verdad prefiero mucho las vergotas. Digo, vergota, es el subconsciente hablando. Bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios ahorita del capítulo de Julio César 1. Porque, pues, este, como ya vieron, es Julio César 2. Yo no, yo le voy a dar random. Así, de los 104 capítulos que tenemos que buscar uno, no sé cuál. Ok. Dice mi estimado, este, Cecilia Mendiola, 8646. Dice, cada vez que los escucho, me muero de risa y me dan ganas de abrir una cervecita. Saludos desde República Dominicana. Pues, salud. Salud, salud, salud. Hasta República Dominicana. Este, este David Martínez Rangel dice, saludos. Ya llevo más de un año escuchándolos. Los escucho para tareas, proyectos y me han acompañado en todo lo que llevo a la universidad. Normalmente escucho un Apple Podcast, pero ahora vuelvo a ver este episodio en YouTube para apoyar. Se ve que Iker tiene TDA. Se ve que Iker tiene. En efecto, en efecto lo tiene. Raúl dice, ustedes son la onda. Está bien. Dice, ya no hay que decir esas palabras antisonantes. Ah, es que dices mucho verga, güey. Digo mucho verga. Ajá, dices, verga, güey. No antojen. Entonces, dice, está bien chingón que ustedes sigan las cosas como son. Y el intro de hoy, de lujo. Gracias por hablar así. Siempre los escucho en Spotify y ahora los vengo a ver en video. Así que, miren, ya todos nos vienen a ver en video. Por favor, vayan a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo ahora sí todos los capítulos los lunes en YouTube para que los vean primero que todos. Ya después en audio llegan los martes. Sin ningún problema. Exacto. Tienen absolutamente todas las plataformas de streaming de audio como Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, iHeart Radio y no me acuerdo que otros muchos. Exacto. Pero bueno, ¿dónde nos quedamos el capítulo pasado ahora sí de julio? Saludos, tonotos. A darles. No le falten el respeto. Alguien me comentó, les tengo que pedir una gran disculpa antes de empezar este bonito capítulo. Por ejemplo, ya salió. Ya estamos ahorita en la temporada de mitología de los pueblos polinesios. Ya estamos hablando de la mitología de Hawái y de Maui y de Nueva Zelanda y el Haka y todo lo demás. Entonces, se puso bien interesante. Pero el tercer capítulo, no, el segundo capítulo de la temporada fue el mismo que el primero. Me equivoqué. Por un día fue, escucharon lo mismo. Pero ya está arriba el capítulo actualizado para que vayan a darle mucho interés. Yo tengo que decirles algo, güey, que justamente lo corregimos en un podcast pasado, pero lo tenemos que volver a decir. Nos equivocamos muy cabrón, güey, porque estuvimos diciendo, y ahora escuché el podcast de Julio César 1, güey. Estuvimos diciendo pan y vino, pan y vino, pan y vino, güey. Y es pan y circo, güey. Entonces, acabo de volver a leer, güey. Y que justamente es sacerdocio, güey. ¿Sacerdócio? Mucha gente nos... ¿Pero qué dijimos? ¿Sacerdotado? ¿Sacerdotizo? No sé, güey. Algo así y nos equivocamos. Pero bueno. Y, bueno, nos saludan desde Chiapas. Ya vi cómo murió el cesarión, ¿no? Que, por favor, invitemos a Diego Ruzarín para hablar de política. Ah, ya. Puede ser. Ah, y que dijimos mal que es secesionista, es lo que separan. Secesionista es los que ceden. ¿Cómo? Secesionista es los que se separan y sesionista es los que ceden. Ya, sí, sí, sí. Ajá, nos equivocamos un poco. Sí, nos mamamos, pero bueno. Y que soy un simp. Y que soy un simp. Otra vez. Maldito simp. Maldito simp. Así que, bueno, mi estimado Iker, por favor, dime, coméntanos y argumentanos cuál es el bonito capítulo. El capítulo. El día de hoy los vamos a platicar sobre Julio César. Chávez. El vini, vini, vencí. Chávez. Tiene un buen de esas frases, ¿eh? Ves que quién sabe si sí dijo él, güey, pero estaban así. Dijimos varias la última vez. Sí, ahorita si no les complemento más. Bueno, lo que Iker lo busca, vamos a hacer un breve resumen del capítulo uno. Ya. Para poder poner en contexto, ¿no? En contexto, Julio César Chávez fue un boxeador, un pulguista mexicano, nacido en Tijuana. No, este Julio César nace el 12 de julio del año 100 antes de Cristo y fallece en el 44 antes de Cristo, ¿no? Podemos repetir que Julio César venía de una familia, pues, bastante famosa, ¿no? O sea, venía, que de hecho su nombre verdadero es Cayo, Julio César. Cayo. Acuérdense que es el Cayo, el Cayito. Así como el Cayo de Hacha, pero Julio. Ese mero. Ese mero. Entonces, Julio César viene de una familia, pues, aristócrata, no muy rica, no muy pobre, ¿no? Que simplemente estaba bien posicionada, pero que decía que era uno de los descendientes divinos de Rómulo y Remo, ¿no? Y de este, ¿cómo se llama? Bueno, del güey que sale la Eneida. Ah, Eneida. Eneas. Y descendiente de Eneas, ¿no? Entonces, podemos repetir que, pues, este Julio César empieza una carrera política, empieza una carrera militar, ¿no? Donde es bastante exitoso. Se va a estudiar a Grecia oratoria. Oratoria. Se convierte en uno de los mejores oradores de todo Roma, literalmente. Mero, mero, el defensor, porque justo, o sea, no tal cual como un abogado, pero sí a veces en los juicios, ¿no? Sí. Sí, él hizo su servicio militar bajo SILA, cual fue su mentor, ¿no? Que era una de las personas más posicionadas dentro de la política romana de ese entonces. Este, después se vuelve, ocupa varios cargos políticos este Julio César, ¿no? Por ejemplo, se le asigna servir en el 69 a.C. a Cayo Astino Beto en la Hispania Ulterior, ¿no? Hoy España, ¿no? Para poder buscar un escaño dentro del Senado, ¿no? Este, se vuelve Edil, ¿no? Acuérdense que este güey se vuelve Edil y Pontifex Maximus, ¿no? El Pontífice Máximo. El Pontífice Máximo. Y como Edil es el güey que está, que maneja el dinero, ¿no? Y acuérdense que... Como el secretario de Hacienda y el Papa. Exacto, secretario de Hacienda y Papa, literalmente. Y, este, y después se vuelve Pretor, ¿no? Entonces, Julio César lo que hace es empezar a concentrarse en hacerse muy popular dentro de las masas y dentro de las élites romanas, ¿no? Recuerden que Julio César ya como Edil, ya como Pretor, empieza a organizar muchísimos juegos, empieza a resaltar como el orgullo de ser romano, crea mucho nacionalismo romano, ¿no? Así como de vamos a restaurar, pues, todos los, este, ¿cómo se llama? Todas las estatuas, vamos a restaurar los templos, vamos a restaurar, este, los premios. Si, make Rome great again. Make Rome great again. El güey organiza un chingo de juegos, pan y circo, ¿no? Le regala mucha cosa a la población. Pan y vino, di. Pan y vino, Marcelino, pan y vino. ¿Pan y vino? Este... Él inventó, ¿no? No. Para finalmente, pues, hay después de una gran victoria en la Hispania ulterior, donde él presume haber dominado toda Hispania, pero únicamente como que conquista la mitad para abajo, ¿no? De Hispania, pues, finalmente regresa a Roma ya como un gran triunfador con un chingo de dinero para pagar todas sus deudas y finalmente le ofrecen poder postularse como gran emperator, es decir, gran emperador, en el cual tenía que realizar un golpe de estado para derrocar al Senado, declararse emperador y ser el máximo. Pero también le dan la opción de ser cónsul. Le dijeron, ah, tienes de dos, carnal. Puede ser cónsul o puede ser emperador. ¿Cuál decides? ¿Pastilla roja o pastilla azul? ¿No? Y para esto, pues, este... César se da cuenta que no tiene el poder suficiente porque, de hecho, le costó trabajo llegar a ser cónsul. Sí. O sea, compitió con varias familias bastante famosas y populares dentro de Roma. Y se da cuenta que como no tiene todavía esta popularidad porque todavía tiene competencia, entonces dice, ¿sabes qué, güey? También tiene su competencia primera, que es este Craso, que Craso también era uno de los más populares dentro de la política. Y entonces dice, no tengo el poder para ser un emperador ahorita. Todavía. Todavía. Así que vamos a ser cónsul. Por lo que César se postula para el causulado en el año 59 a.C., junto a otros dos candidatos. Lo cual, pues, con el apoyo de Craso, porque aparte una de... Craso era su principal enemigo político, pero muy inteligente, dijo, mantén a tus enemigos más cerca. Exacto. Entonces decide hacer una alianza con Craso y, pues, Craso apoya la candidatura de César con Lucio Lucello, que fue un orador e historiador romano. Y, pues, César gana su candidatura como cónsul, ¿no? Para que no sepan el cónsul, pues, el cónsul era, sí, ya de los mayores puestos políticos de la Roma, ¿no? Eran los güeyes que ya tenían mayor peso de decisiones dentro de las leyes romanas. Y para poder llegar a eso tenías que ser absolutamente popular. Y tenías que ser de todo. Tenías que haber pasado por todos lados. Y César, pues, era Maximus Pontific... Bueno, era el posicionismo máximo, era el edil, tenía conquistas, ya tenía un ejército fiel a su mando. César tenía todo. Todo, sí, exacto. No, entonces, empieza su primer consulado. Ya había gobernado en Hispania. Este, tenía experiencia en todas partes. Entonces, en su primer consulado, César, pues, decide reconciliarse con Pompeyo y Craso. Donde dice, ¿saben qué, güey? ¿Por qué nos peleamos? Esto va a ser muy inestable Roma. ¿Por qué no creamos una alianza de tres bandas? Denominado el primer triunvirato. Va por México. Pendejo, güey. El primer triunvirato. Ahora, Julio, si este eres Xochitl Galvez, por alguna razón. Julio César venía del verde, güey. Ahí se vendieron. El primer triunvirato fue una alianza política informal entre Neo Pompeyo Magno, Marco Licinio Craso y Gallo Julio César. La constitución tenía muchos puntos y tenían el objetivo de tener un mayor peso dentro del Senado Romano, así como de las decisiones. Sí, justo. Y de hecho, una vez que llegaron a ser cónsules en el 70 antes de Cristo, por idea de Pompeyo, que dice, oye, güey, vamos a darnos chance, güey, de gobernar esto chido. No, somos tres, vamos a ponerle un triunvirato que ya después, así se llama esta gran alianza, se llama el primer triunvirato, que cuando escuchen el triunvirato es que estamos hablando de estos tres, de Julio César, Caracio y Pompeyo. Pero estos Caracio y Pompeyo se dan cuenta de que si no modifican la constitución, aplicando el Evo Morales, no vamos a poder gobernar. Entonces, contexto, capítulo pasado. Contexto, capítulo pasado, exactamente. Entonces, abolen la constitución aristocrática del dictador Lucio Cornelio Sila y ahí es cuando ya Pompeyo había ganado fama por combatir a los píratas en el Mediterráneo, al igual que a unos insurrectos en Asia Menor. Por su parte, Craso, que combatió a la insurrección de los esclavos dirigida por Espartaco, conocida como la tercera guerra servil, ya tenía, o sea, ya, digamos que ya los tres. Tenían muchísima popularidad. Ya tenían peso. Y, pues, este César tenía los triunfos en Hispania. O sea, los tres tenían, así políticamente hablando, estaban iguales. Sí, justo. Entonces, lo que querían era, pues, superar la oposición del Senado contra todas las decisiones que no estaban a favor. Y, aparte, fue una decisión secreta. O sea, fue un secreto entre los tres. Vamos a hacer un trío, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que no se enteren. Un grupo de WhatsApp nomás de los compas. Así, exacto, güey. Así cuando te separas, haces un grupo aparte. Así, justo, sin un amigo, así. Ajá, sin un amigo y le pones así como de, este, no sé, el grupo sin Sebastián. Si tú no tienes un grupo en el que no está un amigo tuyo, lo más problema es que tú seas ese amigo. En este caso, pues, fue el Senado el que no eres un amigo. Entonces, ellos tres buscan diferentes objetivos, ¿no? Pero que necesitaban su apoyo para poder lograrlo. Por ejemplo, César busca la gobernatura de la Galia, ¿no? Mientras que, este, por ejemplo, Craso y Pompeyo. Pompeyo, principalmente, busca reasentar a los veteranos y darle tierras por separado, ¿no? Y, este, Craso, pues, busca patrocinios para poder seguir extendiéndose y seguir conquistando, seguir expandiéndose, ¿no? Porque, de hecho, de los tres, el menos popular era Craso. Ese güey era como que el más débil, pero todavía, pero bajo su triunfo de las guerras de los serviles. ¿Tercera guerra servil? Sí, a tercero. Bajo el triunfo de la tercera guerra servil, pues, obviamente, este güey sí tenía su popularidad. Pero, bueno, no vamos a hablar ni de Pompeyo ni de Craso, posteriormente hablaremos de ellos. Pero, en el primer acto de César, fue publicar las actas del Senado y señala la responsabilidad del Senado ante el público. Es decir, le dicen como que el Senado responde a la población romana y la población romana juzga al Senado por sus acciones, ¿no? Lo cual hace así que el Senado dice, ¿qué güey? Pero si nosotros somos la élite, pa, ¿no? Es como, nos vale verga, ¿no? Entonces, este, César presenta y aprueba reducción de un tercio de los atrasos de recaudadores de impuestos, sobre todo para Craso, ¿no? Porque Craso debía dinero. Y fue como, no te preocupes, papito. No te preocupes. No hay falla, no hay falla. Mira, tú páganos después. Nada más prométenos y te hacemos una reducción de, no pagues tenencia. ¿Cómo ves, güey? Si no pagues la tenencia, pero con que nos pagues, ¿no? Y ya te damos chance. Y aplicaron la de TV Azteca. Te perdonamos 60 millones de dólares. No, se pasan de grido. Ah, sí, sí, sí. Sí, güey. Muy hacienda. Este, Pompeyo se casa con la hija de César, con Julia, para sellar la alianza. Y, este, pues César lo que hace es empezar a fortalecerse, ¿no? Dice como, yo nada más los estoy utilizando, pero obviamente los demás pensaban absolutamente lo mismo. Nosotros estamos utilizando a todos. Entonces, César logra que se le asigne la Galia Transalpina, ¿no? Que era, hagan de cuenta, como que Francia del Sur, por donde está Marsella, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene los recursos que tú necesitas y están en el territorio que tú gustas, ¿no? Entonces, este, pues César lo que hace es convencer a los demás para que los apoyen justamente en estas decisiones y decide comenzar algo que se llama las campañas de la Galia, ¿no? Que es una para mí, puta, güey, así de que historia militar, a mí no me gusta mucho la historia militar, es divertida, pero no se me hace así como que la gran cosa, güey, pero las campañas de la Galia. Sí, pero ese es el mayor ejemplo. Si les interesa a ustedes un poco así ya el aspecto técnico de la guerra y estudiar un poco más las batallas y demás, creo que este es de los mejores, de los mejores ejemplos. Sí, y bueno, las batallas de la Galia duraron desde el 58 al 52 antes de Cristo, ¿no? Principalmente, este, comandadas por Julio César, ¿no? Donde Julio César no crean que, o sea, a pesar que sí era un gran general, no sé qué, no tuvo como que las más, no tuvo puras conquistas, también tuvo grandes derrotas. Entonces, y las narraciones principales sobre las conquistas de la Galia son hechas por Julio César, diciendo como, sí, yo fui la más verga. Entonces, en el 58 antes de Cristo la Galia se encontraba en mucha inestabilidad, ¿no? Debido que muchas tribus galas empezaron a invadir la Galia Transalpina, que es el sur de Francia hoy en día, ¿no? Donde pues se le asigna a Julio César poder evitar este tipo de invasiones y defender las fronteras, ¿no? Porque era básicamente el gobernador. Entonces, este César impide primero, uno, la migración helvética, ¿no? Los helvecios, perdón. Helvecios, sí. Helvecios o helvéticos, que eran tribus celtas que estaban en la meseta de Suiza, ¿no? Que también eran enemigos de Roma. Este, ¿qué es lo que hace este César para poder evitar las migraciones y las invasiones helvéticas? Construye un muro alrededor de la Galia Transalpina y enfrenta a los helvéticos en la batalla de Vibracte, ¿no? Para poder correrlos, básicamente, desde la Galia. Sáquese de aquí, con su mugrero. Ajá, sí, make Roma great again, ¿no? Make Roma romano again. Entonces, pues ahí empieza a enfrentarse a diversas tribus galas, principalmente, como los Edeus, ¿no? Contra los Suevos, contra... Y contra los Belgas, ¿no? Donde los derrota a todos. O sea, realmente Roma... Bueno, Roma. Realmente, este, César mantiene muy buenas estrategias y conoce muy bien a sus enemigos, ¿no? Donde le costó bastante trabajo, ¿por qué? Pues porque, este, pues eran un chingo, básicamente, ¿no? ¿No? Entonces, se enfrenta, por ejemplo, también a los Vénetos, ¿no? Donde, este, los Vénetos también le hicieron bastante batalla a César. Y empieza ya, César empieza como que a decir, ¿sabes qué? Ya defendí mucho la Galia trasalpina, ¿por qué no empezamos la parte de la conquista, ¿no? Ya derroté a los Vénetos, ya derroté a los Suevos, perdón. Ya derroté a los Helvicios o Helvéticos. Entonces, vamos a empezar a expandir ahora sí las fronteras romanas, ¿no? Porque mientras este César estaba ahí, Craso me parece que estaba en Asia y Pompeyo estaba en otro lado. Sí, estaban en otro, o sea, se dividieron el pedo. Se dividieron el pedo, ¿no? O sea, estaban en diferentes partes y este César dijo, mi triunfo van a ser las Galias. Entonces, ¿qué hace César? Dice, ¿saben qué? Necesito conquistar la Galia y frenar las tribus germanas. Porque, eso sí, los mayores enemigos de Roma, aparte de los galos, eran los germanos. Los germanos estaban, ¿qué eran? Los teutones, ¿no? No, sí son teutones, ¿no? Bueno, los germanos estaban bien rotos, güey. Eran igual tribus nómadas, pero que neta eran un chingo y eran demasiado, demasiado sanguinarios. Y odiaban a los romanos y se pasaban saqueando la ciudad de Romanas. Entonces, este César dice, como sabes qué, güey, necesitamos frenar a los avances de los germanos. Y empieza a construir puentes, güey. Que, de hecho, se conocen como los puentes del César Soberrín, que fueron los dos primeros puentes registrados para cruzar el río Rin, que fueron construidos por Julio César durante la Guerra de las Galias entre el 55 y el 53 a.C. De hecho, tiene una frase célebre que tiene que ver con los puentes que construyó. Que dice, decía que ya una vez que lleguemos al río nos preocupamos por el puente. Justo. Y estos puentes fueron tan decisivos que ayudaron a las tropas romanas a cruzar el Rin, que eran totalmente dominadas por las tribus germanas. Entonces, no solo fue como de que ya podemos cruzar tropas, sino que fue una obra de ingeniería tan sorprendente para ese momento, que también las tropas germanas fue como que construyeron un qué. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Y fue como de, jaja, en efecto, ¿no? Entonces, también Julio César empieza a hacer expediciones en el sur de la Gran Bretaña, entre el 55 y el 54 a.C., para poder seguir expandiendo lo que es el territorio romano, porque este César se quería ver a sí mismo y quería demostrar que era un conquistador. De hecho, para los romanos, la Gran Bretaña era una isla de misterio y una tierra de maravillas. Pero antes de invadir la Gran Bretaña, decide retirarse debido a la llegada del invierno, porque él no era Napoleón. Entonces, dijo como de, wey, no puedo atacar en invierno, entonces mejor vamos a retirarnos a lugares menos fríos, porque aparte tenemos enemigos a los euburones y los belgas, que eran tribus galas, básicamente. Y cuando se enfrenta con ellos en el 54 a.C., sufre una gran derrota, ¿no? Donde le aniquilan casi dos legiones. Casi todo, wey. Sí, wey. Le aniquilan una legión y cinco cohortes, que es así como, creo que como 16 mil soldados, una cosa así, entre las tribus. Y pues César dice como de, verga, wey, ¿qué vamos a hacer? Entonces es cuando decide ya empezar la conquista general de la Galia. Y de hecho, aquí aparece uno de los sitios que, hablando de historia militar, es así como del sitio más importante, o de los más importantes estratégicamente hablando. O sea, que, wey, se estudia y se reestudia y se repite y se repite durante mucho tiempo de saber cómo chingados le hizo Julio César, que fue el sitio de Alesia, ¿no? En el 52 a.C., o la Batalla de Alesia, donde el ejército romano comandado por Julio César, pelea contra una confederación de tribus galas unidas bajo el liderazgo de Persingétorix, ¿no? Que era de la tribu de los Avernos. Ah, mira, pues a lo mejor por eso dice como, vete al Averno. Vete al Averno. Ajá, vete con los galos. Y fue el último enfrentamiento importante entre galos y romanos y se considera uno de los logros militares mayores de Julio César y un ejemplo clásico de la guerra, asedio e inversión, ya que el ejército romano construyó líneas duales de fortificaciones, una muralla interior para mantener a los galos asediados y una exterior para mantener las fuerzas de socorro gala, ¿no? La Batalla de Alesia marcó el final de la independencia gala en lo que es Francia y Bélgica. Ahora, para que te des cuenta cuántos soldados participaron, wey. O sea, fortaleza. Este Julio César utilizó 11 legiones, entre 10 y 11 legiones que eran entre 30 mil y 50 mil legionarios y 10 mil auxiliares, ¿no? Que aproximadamente 75 mil soldados utilizó Julio César, wey. Versingentrix, ¿no? Que era el líder galo de los Avernos, wey, tenía entre 328 mil y 470 mil fuerzas, wey. Medio millón de pelados, wey. 170 mil dentro de Alesia y 300 mil de socorro. Ahí, regado, wey. O sea, de los que venían por fuera, wey. Entonces, por eso es así como de que, wey, a mí me gustaría hablar del sitio de los freelancers, wey. ¿No? O sea, de que, wey, porque venían 300 mil pelados a apoyar a Alesia, entonces por eso construyó un muro exterior este César para evitar que entrara. Y había 170 mil adentro. Y por eso construyó un muro interior para evitar que salieran. Que salieran. Ajá, así, wey. No está cabrón, wey. Y, bueno, se piensa que César perdió casi 13 mil muertos, casi 13 mil soldados. Y Versingentrix perdió entre 250 mil a 290 mil soldados. O sea, sí le pusieron a su madre, wey. No mames, wey. Y con eso, wey, pues fue el sitio de Alesia y la caída de la Galia. Y la conquista total de las Galias. Ya, ya por fin. Pero justo creo que eso sirvió el propósito de mostrar la fortaleza de Roma hacia el exterior. Y aquí la siguiente movida de César dentro del triunvirato fue... César tenía muchas ganas desde que entró a hacer la reforma agraria. Y fue una de las leyes... ¿Artículo 27 constitucional de 1907? Desde allá viene así. De Julio César. Porque, pues él decía, wey, ya mostramos nuestra fortaleza al exterior. Ya mostramos que somos fuertes. Ya mostramos que podemos conquistar. No podemos ser conquistados. Pero al mismo tiempo, pues la gente no entiende que haya tres cónsules. Pero no. Pero es que ya sí hay mandato. Pero ya no. Si qué, ¿sabes? No estamos cerca de la gente. Entonces propone la ley agraria, ¿no? Que ya después le habrá ganado problemas con uno de los del triunvirato. Uno de sus compañeros. Pero justo la ley agraria de Julio César, que es mejor conocida como la Lex Julia Agraria, fue ya la legislación que implantó Brescia durante su primer consulado en el año 59. Vamos más o menos a la par, ¿no? Un poquito. Esta ley tenía como objetivo principal la redistribución de las tierras públicas. Entonces, ojo, ¿no había mayúsculas en ese entonces? Supongo que sí, pero esto estaba tipificado de tal mano. O sea, de que tierras públicas en mayúscula no se confunda con propiedad privada. O sea, de que los campos y las tierras fuera de las ciudades, eso era del gobierno. Tú no puedes llegar a decir, esto es mío. Ah, buenísima, ¿no? En beneficio de los ciudadanos romanos, especialmente los veteranos del ejército y la plebe urbana. Ok. Porque antes no se gobernaba para la plebe urbana. No, la plebe, entiéndase como el pueblo, ¿no? Acá aquí así lo ponen porque así se referían los romanos a la plebe, ¿no? Entonces, los puntos de la ley decían. Uno, la redistribución de las tierras públicas. O sea, se buscaba ya distribuir las tierras públicas en Italia, muchas de las cuales estaban en manos de grandes terratenientes. O sea, justo, expropiese, ¿no? El asentamiento de los veteranos, la creación de colonias, la comisión agraria y la oposición y cortrovesia, ¿no? O sea, aquí es cuando les digo que la ley encontró una muy fuerte oposición, especialmente de parte de los optimates. Que creo que ya se los contamos en los capítulos de Roma quién eran los optimates. Pero, este, rápido era la facción aristócrata del Senado. Eran los terratenientes. Y obviamente, pues, no les va a gustar porque les quitaron sus tierras, ¿no? Que, obviamente, veían en esta ley una amenaza a sus intereses y propiedades. Pero, pues, a pesar de la oposición, la neta, Julio César, después de esto. Porque la verdad que tuvo que hacer muchos favores porque, ¿quiénes eran los otros dos del triunvirato? Pompeyo y Craso. Pompeyo y Craso formaban parte de la misma aristocracia. Entonces, pues, a ellos les tuvo que negociar con ellos. Pero, pues, al final sí logra aprobar la ley mediante una serie de tácticas políticas y el apoyo del pueblo, ¿no? Justo le tuvo que dar unas concesiones gigantes a Craso. Y a Pompeyo y a Craso les prometió ser gobernadores de ciertas partes. Justo. Ajá. Por ejemplo, a Craso, me parece. Primero, Pompeyo y Craso, ellos eran políticos, más no eran militares. O sea, sí tuvieron sus triunfos en Asia y contra los esclavos, ¿no? Pero no eran grandes militares como César. O sea, ellos eran grandes políticos. Sí. Pero César era el militar, güey. Y, aparte, era el militar que estaba en las Galias peleando, ¿no? Entonces, ellos querían los mandos militares y, pues, entonces se hace una renovación de la... ...donde se les dice como, ¿sabes qué, güey? Cada quien va a tener un mando militar por tanto tiempo, ¿no? Sí. Cada quien lo va a tener por cinco años. Sí, rotación, padre. Exacto. Y, aparte, pues, así vas a ser como, güey, pues, ¿sabes qué? Creo que a Craso le hacen, este... ¿cómo se llama? Le hacen... se dividen otra vez los mandos. A Craso me parece que le dan Siria y a Pompeyo le dan Hispania. Sí, y también... Porque, acuérdate que César tenía la Galia. Sí, y también les hacen sus propias leyes, ¿no? Sí. Y hay un apartado que dice leyes para Pompeyo y Craso, que, pues, ellos tuvieron que dejar muchas cosas por, pues, ahora sí, ¿no? La lecedad de la reforma agrada de Juro César, ¿no? Juro César dijo, bueno, yo la quiero hacer, no me importa cómo la voy a hacer, la voy a hacer. Y, a cambio, le dio a, este... a Pompeyo y a Craso dos leyes que, este... Los... los ponchaban muchísimo en poder. Pero es que sigue ahorita las 50. Sí, que es la lex Pompeya Licina y la lex Trebonia, ¿no? Donde, pues, les daban sus mandos en Siria y en Hispania. Ahora, aquí pasa algo muy interesante, porque ya estamos previo a la guerra civil romana. ¿Qué sucede? Este Pompeyo decide no irse a Hispania. Dice, como, güey, yo no quiero estar en Hispania porque voy a perder poder político, porque, güey, César ya es gobernador de la Galia Trasalpina y, aparte, acaba de conquistar toda la Galia. Ese güey tiene un chingo de poder. Y lo quieren en Hispania porque ya estuvo ahí, güey. Ajá, güey. Ya gobernó ahí. Ajá, y Pompeyo dijo, como, a mí me quieren mandar a Hispania para abrirme, ¿no? O sea, para estar ahí. Entonces dijo, no, yo me voy a quedar acá a hacer política y, pues, seguir haciendo la alianza con, este... ¿Cómo se llama? Con, este... con... con César. Con César. Mientras que a este Craso, pues, dice, órale, güey, pues, ¿por qué no? Chingue su madre, me voy a, este... ¿Cómo se llama? Me voy a... a Siria. No me voy a Siria a ser gobernador, pero aquí pasa algo muy importante. Resulta que muere la... la hija de César y la esposa de Pompeyo, Julia. No muere en el parto en el 54, la cual, pues, sí, como que hizo que se temblara la relación entre Pompeyo y César, pero, pues, César no lo acusa... O sea, no puede acusar de la muerte de Julia por nada. Y, al contrario, este... César intenta como que acercarse más a Pompeyo, ¿no? Para también poder estar pag... para que Pompeyo siga sacando recursos para pagar sus campañas en las Galias. Sí. Ahora, Craso, que estaba en Siria, pues, dice... Y, de hecho, hay un libro muy bueno, güey, sobre esto, que se llama El Águila Perdida. Que habla, justamente, de la derrota de Craso contra los partos, güey. Que les... no mames, güey. O sea, que perdieron siete legiones de infantería pesada bajo el mando de Craso, güey. Porque Craso lo que buscaba era justo poder tener un triunfo militar como el de las Galias, ¿no? O sea, que se dijo como de, güey... ¿El Águila de Plata se llama? ¿El Águila Perdida? Águila Perdida... Libro... La Legión del Águila Perdida, me parece que es. ¿No? Sí, creo que sí. Bueno. Ah, de Santiago Posteguillo. Sí, es esa, güey. Entonces, hace cuenta que Craso dice, ¿sabes qué? Necesito un triunfo muy, muy cabrón contra... O sea, que se equipare a la conquista de las Galias. Y resulta que al lado de Siria estaba el Imperio Parto, ¿no? El Imperio Parto era un imperio enorme, güey, que ahorita ocupaba casi todo el territorio de Asia Central, ¿no? O sea, venía... O sea, era como de que parte de Siria, Afganistán, Irán, güey, casi llegando hasta la India. Y dijo este Craso, no mames, güey, voy a conquistar a los partos. ¿Qué pasa, güey? Los partos, por algo, eran un imperio enorme, güey. De hecho, las narraciones son muy interesantes, que hablan que el Arco Parto, güey, fue cuando la primera vez que vieron los romanos el arco que no es en forma de D, sino que es como en forma de cerradillo. Sí, que pega más duro, güey. Que pega más duro, güey, y que atravesaba los escudos romanos, güey. O sea, que los atravesaba totalmente y fue un desastre, güey. De hecho, pues, Craso muere, güey, en la batalla, ¿no? Contra los partos en una de las batallas más desastrosas, que es la batalla de Carrae, ¿no? Donde se dieron entre la República Romana y el Imperio Parto, cerca de, actualmente, Arán, Turquía, ¿no? Donde, pues, siete legiones de infantería pesada romano, romano al mando de Craso, fue atraída al desierto y derrotada decisivamente por pura caballería de catrafractos persados y arqueros a caballos. Puro carquero, güey. A puro arquerazo, güey. A puro arquerazo. Deshicieron, güey. Y fueron, y ojo, güey, Craso tenía 43 mil soldados, de los cuales eran 35 mil jinetes, digo, 35 mil legionarios, 4 mil jinetes, mil jinetes galos y 4 mil de infantería ligera. Sí, es como si en Age of Empires pusieras a ser nada más puros arqueros así. Ajá, güey, y literalmente, este, los partos tenían los catrafractos, que eran caballería pesada con arco y arqueros a caballo, ¿no? Murieron 30 mil romanos. Verga. Güey, de los 43 mil. Sí. Murieron 30 mil, güey, ¿no? Y de los... Se quedaron 13. Ajá, ajá, y güey, de los partos murieron como 6. Sí, sí. ¿No? Y de hecho, por eso está este libro que es muy interesante, que se llama como el águila, la legión perdida. La legión perdida, sí. Se llama de Santiago Posteguillo, que habla justamente de qué le pasó a esa legión. A esa legión. Que se perdió, que inclusive se dice que llegaron hasta, o sea, lo que hoy es Turmequistán y cosas así. Ya, ya, ya. Está bien interesante esos libros recomendados. Recomendados. Arriba Santiago Posteguillo. Pero bueno, la cosa es que muere Craso, ¿no? Entonces, cuando muere Craso, se deshace el triunvirato. ¿En qué año estás? En el 52. 52. Yo tengo, creo que, algo que pasó antes del 52, que creo que está interesante ponerlo, porque sale como un enemigo ahí que estaba en las sombras, que se llama Víbulo. Víbulo. El Víbulo. Pues el Víbulo estaba en contra, salió el enemigo porque el Víbulo fue colega de César cuando era edil, cuando era pretor y cuando era cónsul, ¿no? Y una vez que empezó el triunvirato, pues se dio cuenta, porque también era de la aristocracia, y se dio cuenta de que le quitaron sus tierras, no le gustó la reforma agraria del César, y ahí fue cuando se pone con Craso, ¿no? Que es de las primeras veces que la opinión popular gira en contra de César, ¿no? Porque, este... Pues ya en verano la opinión popular, creo que es en el 52, había comenzado a volverse en contra de los métodos del César. Pero esto estaba ya encabezado por este güey que se llamaba El Víbulo, que era como la oposición del César en ese momento, ¿no? Este... Entonces, porque era Víbulo y Catón, se hicieron amigos. O sea, digamos que ahí fue cuando empezó... Porque aquí ya se murió Catón, ¿no? Antes de que se muriera Catón, digamos que... Pues se murió por... ¿Por qué se murió? No, se murió, ¿no? Se murió, exactamente. Pero el chiste es de que dejó a Víbulo como un poco su representante, ¿no? Y Víbulo estaba totalmente en contra de Julio César, ¿no? Entonces, pues, este güey El Víbulo empezó a hacer como campaña mediática, donde estaba gobernando Catón, que se quedó Víbulo, que decía que cambió como la narrativa romana y empezó a presentar la imagen de la ciudad romana dominada por el poder exclusivo de un hombre sin control de sus colegas. O sea, de que, güey, pues no está chido que ahí sean entre tres y la gente no sepa ni qué pedo, güey. Vamos a hacerlo que sea uno, ¿no? Sí, y aparte con la muerte de Craso, o sea, eso aumenta más la desconfianza del pueblo, ¿no? Y sobre todo esta política. De hecho, Pompeyo estuvo trabajando mucho en política para limpiar la imagen de César, ¿no? O sea, porque hasta eso, pues, tenían una buena relación. Entonces, era así como, no, 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 güey. Somos tres, somos tres cónsules que estamos trabajando en conjunto. Muere Craso. Bueno, somos dos. Sí, como ese, o sea, del 59 al 55 antes de Cristo se da lo que se conoce como la fractura del pacto, ¿no? Que es durante el consulado del César, el éxito de las tácticas de Catón y Víbulo, que ya eran ahí una amalgama rara para desacreditar a César y Pompeyo, que, pues, hizo que los dos fueran súper impopulares durante sus apariciones públicas. O sea, que lo empezaban a buchar y la madre, ¿no? Entonces, Víbulo, lejos de ser una figura lamentable, nunca había tenido tanta fama, güey. O sea, se empezó a juntar con Catón y se le subieron los huevos al cuello y dijo, ¡oh, huevo! Yo también soy uno como estos, ¿no? Sí, y aparte, o sea, él fue tan exitoso la campaña de desprestigio. No, ya le decían tirano. O sea, de ahí salió así, empezaron a decir tirano. Sí, sí, fue tan exitosa la campaña de desprestigio que el cónsul Marco Claudio Marcelo propuso ya llamar a César de las Galias porque dijo, güey, ya cayó Alesia, ya vencieron a las tribus galas, a Bergin, bueno, no sé cómo pronunciarlo. Está loco. O sea, sí, va. Al líder galo. Al líder galo. Ajá. Y dice como, güey, o sea, para el año 52, dijeron, ¿ya para qué siguen las Galias? Ya tráiganselo para acá. El güey tiene que venir a hacer política, no estar conquistando. Sí, justo. Entonces, pero pues este César estaba peleando contra los Bellobachi, Bellobachi, ¿no? Que eran básicamente los belgas. Sí. Estaban peleando contra los belgas y cuando le comunican a César así como de, oye, güey, ya vente para acá, César dice como, ¿cómo, güey? No puedo, estoy peleando contra las insurrecciones que quedan aquí, ¿no? O sea, necesitamos tener el total dominio. Y le dicen, no, güey, te tienes que regresar, ¿no? Entonces, este catón busca con el Senado a convencer a Pompeyo, no darle ciertos poderes a Pompeyo para obligar que César regrese de la Galia, pero que regrese sin honores y sin que le den la reelección del consulado. O sea, que así como de que... Regresa en calidad de civil. Ajá, exactamente. Regresa así como, güey, estamos agradecidos por tus servicios. Muchas gracias por todo lo que hiciste por Roma. Vete a la verga, ¿no? Sí, no me vuelvas a hablar. No me vuelvas a hablar. Entonces, Catón, Bíbulo y sus aliados logran convencer a Pompeyo para que se ponga en una línea en contra del César, a pesar de que Pompeyo y César tenían una buena relación. Tenían buena relación, sí. O sea, lo convencieron. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces, pues obviamente César escucha esto, escucha la campaña de desprestigio, escucha que lo llaman, este, lo están llamando tirano, escuchan de que cuando quieren que se regrese de la Galia y que se regrese sin honores, sin ningún tipo de triunfo, y aparte le quieren quitar su mando militar, ¿no? Entonces, este César dice, como sabes qué, güey, esto no es posible, y empieza a reunir sus tropas. Dice, ya casi tenemos toda la Galia conquistada, ya está casi pacificada, deja unas cuantas tropas por aquí y por acá, junta su ejército y marchas a Italia. Dice, como saben qué, esto no se puede quedar así. Entonces, ya para el 50 a.C. se empieza a temer el inicio de una guerra civil, ¿no? De una guerra civil, sí, sí. Entonces, las oposiciones del César escuchan de que César está marchando con su ejército, que eran 60 mil pelados, ¿no? O sea, hacia Roma, y entonces ellos también juntan un ejército y lo mandan al norte de Italia para poder enfrentar a César en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, Cicerón pidieron el desarme de César y de Pompeyo también, ¿no? Porque dijeron, si César se desarma, pero Pompeyo, acuérdense que le dieron su mando militar a Pompeyo también, dijo, si este güey también se quiere sublevar, entonces, ¿qué vamos a hacer, güey? Quítenle el mando a los dos, ¿no? O sea, estos no. Le piden el, este, ¿cómo se llama? Cuando llega el rumor a Roma de que César está marchando hacia Roma, ¿no? Le piden a Pompeyo que por favor defenda Italia y Pompeyo acepta, ¿no? Para el 49 d.C., César y Pompeyo, pues, ya empiezan a tener estos roces de que posiblemente sí inicie una guerra civil por el dominio de Roma. Sí, qué ojo, ¿no? O sea, también hay un, ya sabes, como toda esta leyenda que trae atrás el César de ser el líder y demás, está como también esta leyenda de que, este, pues, en el momento que ya César dice que puede ver que ya va a existir la guerra civil, pues, junta a todas sus legiones, o sea, dice César, arengó a una de sus legiones y la decimotercera, que era la más verga, con las personas, y les explicó junto a todos sus soldados, él dijo, a ver, nos vamos a ir a la guerra contra Roma. Damn. En este momento, se pueden ir a sus casas y no hay ningún problema. Este, va a ser una guerra en la que los van a clasificar como traidores en caso de perderla. Entonces, este, pues, dice, ¿quién jala? Ajá. Y para su sorpresa, güey, todos los legionarios deciden acompañarlo. Sí. Y ahora sí, entre el 7 y el 14 de enero del 49, ahí recibe la noticia de la concesión de los poderes excepcionales a Pompeyo e inmediatamente ordena que... Es decir, que Pompeyo tenía la facultad de enfrentarse a César. Exacto, exactamente, exactamente. Y, este, inmediatamente ordena a un pequeño contingente de tropas cruzar la frontera hacia el sur y tomar la ciudad más cercana. O sea, dijo, ya, chingue su madre, vamos a ir a los frutazos. Yo soy bueno para los vergazos, ahora sí se viene lo que es bueno. O sea, sí, con lo que organizas así a la secundaria técnica 33 y le dices, pues, vamos a ir contra la secundaria técnica 74. No, no te vas tan lejos, los del A contra los del B. Así fue, güey. Y así como, güey, pero es que nuestros enemigos son los del D. Pero es que mi novio está en el B. No, güey, pero... Ajá, sí, más o menos, güey. Entonces, pues, ya, César... Algunos dicen que si César... Que César estuvo exagerando, ¿no? Dependiendo de la fuente. Algunos dicen, no, güey, a César solamente lo iban a juzgar por sublevado. Sí, sí, sí. Y otros dicen como, no mames, güey, lo iban a matar. Ajá, justo, güey, era la posición política de estos güeyes. O sea, justo, era el único que les podía dar batalla. Entonces, pues, ya cuando cruza el río Rubicón, o Rubicón, cruza el Rubicón, que es la frontera del norte de Italia, cruza con la legión treceava, o bueno, décima tercera, décima tercera Gémina, ¿no? Y empieza oficialmente la guerra civil, ¿no? Pompeyo y muchos senadores huyen hacia el sur creyendo que César iba en putiza, a marcha forzada, ¿no? Entonces, pues, César, sí, o sea, iba, no, iba, iba. O sea, los otros güeyes querían declarar la guerra a César, güey, pero nada más falta que César vaya a ellos para que corran despavoridos, güey. Porque fue así como de, güey, ¿viene César a la guerra? Goddamn. Sí, era broma, güey. Así como de, ah, sí, sí, vamos a defender Roma y de repente, güey, sí viene, a la verga, ¿no, güey? Defenderemos Roma desde allá. Sí. Entonces, pues, ya llegan hasta el sur. Este, entonces, César, ¿qué hace? Pues, en Italia captura las vías de comunicación con Roma y abre negociaciones, ¿no? Donde les dicen como, güey, no tenemos que llegar a más. Yo ya crucé con 60 mil tropas. Sí, justo. Ya estoy en Italia. Todo Galia me respalda. ¿Qué sigue? Ay, güey. Ay, güey. ¿No? Y, pues, se hace cuenta que les dicen Nel, güey. Nel, papá. Abdica, claudica y este, y esto, todo está bien, ¿no? Y te vamos a juzgar y César dicen como, no mames, claro que no. Entonces, le manda a llamar a Pompeyo para que se puedan, este, entrevistar, básicamente, para que tengan una conferencia, para que se hablen, se platiquen. Ya, sí, justo. El debate presidencial. Ajá, el debate presidencial, ¿no? Entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y, este, pues, César dice como, güey, yo la neta quiero platicar bien y Pompeyo dice, ja, ja, nos vemos y se va a Grecia, ¿no? Abandola Italia debido a que se da cuenta que las fuerzas de César eran superiores y es que, ojo, no es que solamente eran un chingo de soldados, eran veteranos. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que ya sabía pelear, ¿no? Y, pues, las tropas de Roma eran tropas de defensa, es decir, tropas que nunca habían peleado. Entonces, obviamente César más sus supertácticas militares que ya traía de experiencia, obviamente dijeron, esto nos van a meter a una reatiza. Entonces, pues, César llega cerca de Roma, se establece unas dos semanas y dice, donde se asistencia, toma el tesoro, ¿no? Para poder estar, su propio tesoro empieza a pagar, ¿no? Pues, ahora sí que todo y, este, deja Lépido a cargo de Italia mientras atacaba a las provincias españolas de Pompeyo porque acuérdense que Pompeyo, en teoría, era el, este, el gobernador de Hispania, ¿no? Entonces, este, en la batalla de Hiledra, este, Julio César derrota al ejército español de Pompeyo y, este, empieza a afianzar ya su poder dentro de esta guerra civil, ¿no? Empieza a decir, como a mí me la pelan todos, ¿no? Y, este, al regresar a Roma en otoño, César dice, hace que Lépido, ya como un pretor, presentara una ley que nombraba a César el dictador para dirigir las elecciones. Es decir, que ese güey quería, o sea, ya dice como, yo mando, yo voy a decidir cómo se hacen las elecciones y quién queda. Porque ese güey quería ser cónsul, o sea, no se quería proclamar rey, él todavía tenía la idea de ser cónsul y de poder compartir, entre comillas, ¿no? El poder, ¿no? Entonces, este, pues, gana, como cónsul otra vez, renuncia a la dictadura y César abandona Italia rumbo a Grecia para poder detener a Pompeyo y vencerlo, ¿no? Donde llega a principios del año 48 a.C. listo. Sí, que esa fue, para muchos historiadores, como la movida más... Excelente jugada. Excelente jugada, pero también la que corría más peligro, ¿no? Porque ya no tenía el apoyo de... El Senado. De las instituciones. Sí, porque se volvió dictador. O sea, él dijo, yo soy dictador, ahí me designé. Sí, sí. Entonces, pues, ese güey con su propia, con su propia lana empezó a financiar este pedo. Cuando se va a Grecia, fue una de las cosas más peligrosas para él porque, pues, deja sus espaldas, pues, así, desguarecidas. O sea, no trae a nadie atrás. Si lo vienen persiguiendo, no se puede dar cuenta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, tras pensar ya la situación, César llega a España en marcha forzada después de 27 días. O sea, literalmente, no paró en 27 días. Dijo, 27 días. Caminando a la verga. Un pinche mes caminando llegamos y ya, ¿no? Entonces, para derrotar a los seguidores de Pompeyo en su mera casa, ¿no? En Hispania. Y ahí estaban establecidas varias legiones al mando de legados pro-pompeyanos a lo que había que añadir que a la generalidad de las poblaciones autóctonas habían, ya le habían jurado este... Fidelidad. Fidelidad a Pompeyo, ¿no? Entonces, pues, ya también tenían a toda la gente de toda la población en su contra, ¿no? O sea, de que no podían esconderlos, no podían decir y si los veían lo que tenían que decir. Entonces, tenían todo en su contra, ¿no? Entonces, ya después de varias escaramuzas y batallas, César se midió contra sus enemigos en la batalla de Hierda cerca a la actual Lérida donde ya por fin se chinga a Pompeyo. Sí. De hecho, bueno, de primero sitia a Pompeyo en Dirraquio, ¿no? En la batalla de Dirraquio en finales de julio del año 48 a.C., ¿no? Donde Pompeyo sufre una de sus mayores derrotas y entonces, este, huyen hacia la batalla de Farsalia. De hecho, la batalla de Farsalia es muy famosa también, ¿no? Porque ya fue el enfrentamiento de la república contra el dictador, ¿no? Y donde le mete César una reatiza. Aquí le ponen gracias a un ardid táctico. Nah, gracias a que el César era un pitudo durísimo. Ahora, ojo, güey. César tenía 23 mil soldados, güey. Pompeyo tenía 52 mil. Y en la batalla de Farsalia, que pues, gracias a la táctica, güey, les mete una reatiza, güey. Que, güey, este Pompeyo de puro milagro pudo huir, huye a Egipto y sus aliados huyen a África y mientras como Cicerón y otros le piden el perdón al César. Exacto. Se lo matan y se lo quiebran. Y no sé cuánto llevemos, güey. Pues no sé, pero la siguiente parte es cuando ya llega a Egipto con el chismesito que les trajimos la vez pasada de Cleopatra y en Cesarión y todo lo demás. Pero bueno, vamos a hablar rápido de la muerte de Pompeyo. Sí. Donde Pompeyo se dirige a Mitilene, donde se reúne con su nueva esposa que se llama Cornelia y pues bueno, él establece que va a seguir la guerra civil desde África. Porque África, acuérdense que ya en ese entonces era una provincia satélite. No era un estado conquistado, sino que era como una provincia satélite de Roma, sobre todo Egipto. Entonces, Pompeyo zarpa desde Chipre con una pequeña flotilla el 28 de septiembre del 48 llega a Pelucio en Egipto donde el rey Ptolomeo, acuérdense, que en ese entonces estaba la guerra civil egipcia entre Ptolomeo y Cleopatra. Y Cleopatra, sí, sí. Cleopatra séptima o Cleopatra. Desembarca para recibir una delegación oficial, pero Pompeyo es asignado por Lucio séptimo que fue un soldado y mercenario romano, ¿no? Y ex colega que sirvió el ejército egipcio. De egipcio. O sea, el güey era un mercenario. Lo mata a Pompeyo, su cuerpo fue incinerado y su cabeza se conservó como prueba. Exactamente. Yo ya tengo como terminar este capítulo. Ah, y bueno, se piensa que el asesinato fue planeado por Ptolomeo. Por Ptolomeo, sí, sí. Eso creo que ya lo habíamos platicado en algún capítulo de ahí. Creo que en el de Cleopatra. Seguramente. Entonces, ya para acabar este capítulo, César obtuvo una victoria aplastante y como ya lo contó Teca, gracias a un ardil táctico. Sin embargo, sus enemigos políticos consiguieron huir. Cineo Pompeyo Magno hacia el Rodas, que lo mataron en Egipto. Y Quinto, Cecilio Metelo, Escipión y Marco Porcio Catón marcharon hacia el norte de África. Esos güeyes se pelaron, ¿no? Sí. Entonces, regresa a Roma y ahí es cuando lo nombran ahora sí dictador con el personaje que será el siguiente enemigo de esta campaña, Marco Antonio, como Magister Equitum, como su mano derecha. Y fue junto a Publio Servilio Batia Isaurico. Isaurico. A ver, estoy lejos de un trago mis lentes. Isaurico como colega junior, electrocónsul por segunda vez. O sea, ya por fin el César es el César. Sí, el César es el César. Ya por fin el César es el César. El mero mero petatero. Y aquí vamos a pararle, yo creo, porque ya viene lo que es... Chisme, ya chisme. Chisme. Todavía falta un vergo, güey. Todavía ya viene el chisme de su romance con Cleopatra. Con Cleopatra. Su participación en la conquista de Egipto, en la guerra civil egipcia. Cuando nace ahora sí el bonito y bello César. César. Donde nace la frase Benny B. Di Vinci, ¿no? Ya cuando... Ahí falta la segunda guerra civil romana, güey. Falta cuando ya se hace el dictador, dictador, cuando tiene el poder absoluto de todo el Senado, güey. Se hace rey, ¿no? Sí, cuando se hace rey y el vato. No, nos falta todavía un chingo, güey. Yo creo que con un capítulo más queda. Con un capítulo más queda. Pero bueno, ¿cómo ven este capítulo, mis estimados? ¿Ustedes qué dicen? ¿César es un villano de una historia mal contada o si era un cabrón? Oh, exacto. Sí, porque si te pones en los pies de la aristocracia dice, oh, este güey. Sí, güey. Socialista. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Oh, my God. Y de repente César. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Exacto, chavos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el bonito capítulo de Julio César. César comunista. Este... ¿Una recomendación? Una recomendación... Este... Yo le recomiendo que no le tengan mucha esperanza a la selección mexicana. Ok, sí. Sí, yo también le recomiendo lo mismo. No, yo les voy a recomendar que escuchen a un grupo de 1940, por ahí, no, de los 30, que se llama Los Tres Haces. Los Tres Haces. Que son... Están adelantados a su tiempo, güey. ¿Por qué? Eso es una verga. No sé, güey. Tienen unos pinches requintos locos, güey, que dices, wow, buenísimo. Son boleritos, aparte están así romanticones, sus letras ricas, o si todos están enamorados o desenamorados, funciona perfectamente. Vayan a escuchar los tres. Ya de música, yo les voy a recomendar una canción. Si les gusta el reggaetón y el reggaetón viejito, en Colombia le dicen el reggaetón rata. ¿El reggaetón rata? Ajá, güey, ¿de qué? Porque lo escuchan los rateros. Pero es una canción que se llama ¿Cuándo me dirá? De Jengo Flow. 10 de 10. Yo les voy a recomendar del reggaetón una que se llama Vamos a Busal. O agarrarte por el pelo. Bueno, amigos. No nos vieron perrear. Si ustedes están en YouTube, seguramente nos vieron perrear salvajemente y si no, pues ni modo. Vayan a vernos a YouTube, los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un Benny, Bidi, Vinci, güey. Adiós. Los quiero. Bye. Adiós.